¿Eres de los que te gusta hacer un viaje para recordar goles espectaculares? Pues bienvenido a este video en el cual recordaremos 10 de los mejores goles marcados en el año 2023. Número 10. Un zapatazo. Tremendo golazo marcado por Kevin De Bruyne en la UEFA Champions League frente al Real Madrid. Número 9. Fornals en el partido entre el West Ham vs. el Bournemouth de Taquito como un escorpión. Número 8. En el partido entre el Arsenal y el Manchester United, Xhaka con un potente izquierdazo marcaría uno de los mejores goles del 2023. Número 7. Cuando no. Angelito Di María. La Juventus frente al Nantes. Con un izquierdazo muy bien colocado fue imposible para el portero. Número 6. En el partido que enfrentaba el Atlético de Madrid frente al Granada, Memphis Depay sorprendería a todo el estadio con el tremendo derechazo para poner el balón al ángulo donde tejen las arañas. Número 5. Lo que viene es un tremendo golazo. Mertens en el partido del Galatasaray frente al Salgiris. Número 6. En la liga de Polonia, Gajos marcaría un gol, inclusive a más lejos de media cancha. Un zapatazo perfecto que descontroló completamente al arquero. Número 6. Chelsea frente al Arsenal. Júzgalo tú mismo. ¿Era un disparo al arco o un centro? Como sea, Mudrik terminó haciendo un golazo. Número 6. Partido por la Premier League. Liverpool frente al Fulham. McAllister con un tremendo derechazo para poner el balón en el ángulo izquierdo del portero. Realmente inatajable. ¡Gol! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡Gol! Número 1. En la goleada 14 a 0 de Francia frente a Gibraltar. Un potente remate de Mbappé para marcar un golazo y contribuir a su hat-trick en este partido. Estos han sido apenas 10 de los muchos golazos que se han marcado en el 2023. Si el video te gustó y quisieras una segunda parte con otros 10 golazos impresionantes, dale pulgar arriba y podrías comentarlo. Te agradezco infinitamente por haberte quedado a mirar todo el video. Hasta la próxima.